Ustedes pudieron intervenir y si quieren queriendo cierran ustedes cuando nos estaban pronostizando el cierre, bueno pues el cierre lo hacen ustedes. Yo estaba yendo a una publicación que hizo la página oficial del 10 de octubre y había gente que comentaba que le envíen el EMS, no tienen que cerrar la obligación de cerrar ellos.